Ya, entonces vamos a grabar la capacitación, es la primera capacitación que tenemos de guías de grupo, donde vamos a, lo primero, que vamos a poder ver la inquietud que nos mostraba Marilia, y que nos decía que era sobre, que nos decía, no es cierto, vas, me perdí, como, que tenemos que manejar, como manejamos nosotras, lo que tenemos, todo lo que hemos aprendido, o el tema terapéutico, lo que yo, como la terapia uno, esa es la que tenemos que saber como el padre nuestro, como nuestro número de identidad, como nuestro nombre, apellido, de memoria, tenemos que saber de memoria, por ejemplo, el ciclo de la ansiedad, entonces como manejamos, como abordamos a las personas nuevas, no es cierto, es algo que debemos manejar completamente, lo primero que a la persona, cuando la persona nos va a hablar de síntomas, cierto, lo primero es que me siento así, que tengo insomnio, que no puedo dormir, que me ta, 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 entonces, lo primero es enseñarle a la persona y decirle, mira, lo primero es que somos, nosotros vamos a trabajar, quedarte tranquila, lo de siempre, tranquilizar a la persona y decirle, mira, lo bueno que ya comenzaste una terapia, y esta terapia, estos grupos terapéuticos, se trabajan las tres áreas, que son cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Eso es algo que nosotros debemos tener, eso es en nuestro discurso, somos cuerpo, alma y espíritu y las terapias las trabajamos así, de forma integral, entonces yo le pregunto a Nelly, señora Nelly o señorita Nelly, ¿qué significa que trabajemos cuerpo, alma y espíritu las terapias? No, si me abre el micrófono, yo le escucho, señorita Nelly. Trabajamos lo que es el cuerpo, creo que no, los síntomas. Y el espíritu es sobre aprender a manejarlo, a decir que hay un, como quien dice, Dios o algo así, y el alma, ahí ya me perdí. Claro, ya ahí estaríamos, ya iba, iba para el cuatro, iba para el cuatro, pero se quedó con el un tres. Y me bajé al cero. Al tres, un tres, un tres. Señora o señorita Marilia, ¿qué significa que la persona, usted le dice, trabajamos, pero ¿de qué se tratan las terapias? ¿Cómo trabajan las terapias? Trabajamos cuerpo, alma y espíritu, que es la, la, creemos que es la forma más efectiva. ¿Y qué significa trabajar cuerpo, alma y espíritu? Señora Marilia, dele nomás. Bueno, cuando trabajamos cuerpo, alma y espíritu, es, lo trabajamos como un todo, pero que se divide en tres partes. Primero, el alma, es donde están nuestras emociones. Y de nuestras emociones es lo, cómo uno se siente y nos vamos a, y de acuerdo a eso, si usted se siente triste, mal, va a su cuerpo, va a hacer una reacción. Entonces su cuerpo va a sentirse, va a sentir muchos síntomas. Y luego, y, y tenemos otra área que es el espíritu, y en el espíritu es donde está Dios. Y esa parte también podemos comenzar a activarlo, si es que usted no lo, no, no lo conoce. Y es ahí donde yo me confundo, porque no sé cómo decirle, porque hay personas que creen o no creen, y no sé. Exacto, muy bien. Ya, vamos, vamos a dejarlo en un, a ver, yo creo que lo vamos a dejar como en un 4,9. Lo vamos a dejar como en un 4,9 para, porque 5 ya, no, no, sería mucho, ¿cierto? Y no le vamos a poner un 4 porque ya sería muy apretada la profesora con las notas. Pero, para que nunca se nos olvide, ¿no es cierto?, trabajamos cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Entonces lo primero que le tenemos que decir a la persona, ¿por qué es importante trabajar cuerpo, alma y espíritu? Es porque, aquí viene lo que usted tiene que saberse, pero como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando hacemos un, una, hacemos, cuando tenemos ansiedad, vamos al médico, y el médico nos da medicina, ¿cierto? Por lo tanto, trabajamos el cuerpo, porque el cuerpo necesita medicina. O sea, decirle a la persona que por ningún motivo dejar de tomar su medicamento es importante y de verdad que yo prefiero trabajar con personas que estén tomando su medicamento a alguien que no esté tomando medicamento porque el medicamento ayuda muchísimo. La verdad que ayuda muchísimo el medicamento. Entonces, le decimos, entonces siempre vamos a trabajar esa área, ¿no es cierto?, del cuerpo. Ahora, somos cuerpo, alma y espíritu, por lo tanto, la parte del cuerpo la trabajamos con los medicamentos, ¿no es cierto?, y eso todos lo conocen y tal vez todos han trabajado, han abordado la ansiedad con medicamentos. Y a lo mejor algunos han hecho terapias, han ido a psicólogos, 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 o algún terapeuta, ¿no es Algo han hecho y eso, el psicólogo por lo menos, lo que ve es la parte de las emociones y de los pensamientos. Entonces, eso también es importante. ¿Por qué? Porque en los pensamientos es donde parte todo este asunto. Viene el pensamiento, ¿no es cierto? También no se le puede nunca olvidar. El ciclo, Marilia, no comienza en las emociones, comienza en los pensamientos. Pensamiento, emoción, dolor físico o síntomas. Siempre va en esa misma, en ese orden. Número uno, pensamiento, me voy a morir, algo me va a pasar, no sé qué, ¿cierto? Y viene la emoción, miedo o ansiedad. Y cuando siento miedo y siento ansiedad, me va a comenzar a doler el cuerpo. Eso también lo tenemos que manejar, decirle a la persona, mira, te duele, pero ¿por qué yo siento dolores? ¿Sientes dolores? Porque la ansiedad es un ciclo que empieza con los pensamientos destructivos, porque no son pensamientos bonitos, son pensamientos siempre los mismos, ¿no es cierto? Que son, me voy a morir, tengo una enfermedad grave, me voy a quedar solo, anda siempre por ahí, ¿no es cierto? Esos son como los tres principales pensamientos. Tengo una enfermedad grave, me voy a morir o me voy a quedar solo, por ahí anda la cosa, me voy a desmayar, voy a perder conocimiento, pero por ahí anda. Y después de eso la persona se asusta, porque por supuesto que si yo pienso que me voy a morir, no me da lo mismo. Y comienzo a sentir los síntomas en mi cuerpo, que son sudoración, taquicardia, ahogo, porque el miedo provoca eso. Y siempre le decimos a la persona que pueda entender que el miedo es el que le ocasiona los síntomas. ¿Y por qué pasa esto? Primero porque estamos conectados. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero las tres cosas están conectadas, no podemos desconectarlo. Y es bien fácil saberlo porque a todos nos pasa, por lo menos a mí, si yo me pongo tensa o paso un momento de rabia, de un mal rato o un miedo también, lo que sea, ansiedad, inmediatamente a mí me da como un dolor de estómago y ganas de ir al baño. Cuando es muy fuerte me refiero, cuando es una situación demasiado tensa, inmediatamente o se te irrita el colon. El colon es muy común, las personas que tienen el sistema nervioso alterado siempre van a sufrir de colon. Y el colon es ese dolor intenso a un lado, es como el lado izquierdo, donde se te inflama mucho la panza, ya sea que te da colitis o al revés, que no puedes ir al baño, comienzan a salir unos gases por ahí sin que tú te des cuenta porque empieza a inflarte, 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 claro, y te comienza a llenar de gases y eso, el colon, y el colon es súper doloroso porque duele, es un dolor intenso, es muy doloroso el colon y cuesta mucho que después el colon se vuelva a su normalidad. Entonces, una vez que se inflama el colon, ya son dos o tres días que uno anda así media rara, aunque se haya pasado el mal rato, aunque se haya pasado el momento difícil. Así que volvemos al centro, volvemos al principio y le decimos a la persona, ¿por qué trabajamos de manera integral? Estamos viendo, Mari, cómo abordar en un comienzo a las personas nuevas, cuando las tenemos que atender y nos dicen, sí, que me siento mal, que tengo miedo y que no puedo dormir y todo el asunto. Lo primero que le explicamos, mira, aquí tú vas a recibir una ayuda completa. No solamente vas a tomar, ya tienes tus medicamentos, también la terapia que se trabaja, el psicólogo ve las emociones, los pensamientos, pero ¿qué pasa con el espíritu? Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y ahí Marilia tenía, quiere tener la seguridad de cómo abordamos el espíritu, cómo le explicamos a la persona que la diferencia que tienen estas terapias a todas las demás terapias es que la parte espiritual, cuando yo lo presento como primera vez Marilia, lo presento de la siguiente manera. Yo le digo, trabajamos la parte espiritual porque es allí donde tocamos los temas de sanidad interior. Esa es la palabra, sanidad interior. Porque el psicólogo no habla de sanidad interior, no habla de perdón. No te enseña que tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque él va a trabajar, el psicólogo va a trabajar a nivel de emociones y va a trabajar a nivel de la mente. Por lo tanto, no te enseña lo que es sanidad, que tienes que sanarte interiormente. Es un área que no la tocan porque ellos ven la psicología, ¿no es cierto? El manejo de las emociones, cómo controlar tus pensamientos, por ahí va la cosa. Entonces, nosotros, nuestra diferencia, le decimos, es que vamos a añadir. ¿Y por qué tenemos que, por qué esta parte es tan importante? Primero, porque somos seres divinos. Yo le digo a la gente, usted no es una mente que tiene cuerpo, una mente, como una máquina que tiene un cuerpo, que tiene emociones y que tiene espíritu. No, no. Ni tampoco es un cuerpo de cinco sentidos, con la extremidad, con cabeza, con todo, que tiene una mente y que tiene un alma y que tiene un espíritu. Somos al revés, que todos tenemos que saber que somos seres espirituales, somos seres divinos, somos una divinidad que tiene un cuerpo, que tiene una mente y que tiene una emoción. Mira qué distinto, claro, porque la persona puede pensar, si yo le pregunto a cada uno, sería una buena pregunta que nos hiciéramos, ¿qué somos nosotros, los seres humanos? No, por lo serio, yo creo que la mayoría diría, somos un cuerpo que tiene una mente pensante y que puede sentir. Sería como lo más normal que la gente pudiera pensar si es que se lo planteáramos así. Si le dijéramos, a ver, ordene de uno a tres, cuerpo, mente, cuerpo, alma, espíritu, haga el orden. ¿Qué es lo que es usted primero? Ahí la gente podría decir, yo soy un cuerpo, lo más probable. La gente creyente pudiera decir, no, yo soy un alma, soy un alma, porque piensa en el alma como la parte del espíritu, que ese es otro error. Que la gente piensa que el alma y el espíritu es lo mismo. Entonces, dice, la gente creyente pudiera poner en ese orden, decir, no, yo creo que somos un alma que tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Y que tiene una capacidad para pensar y para sentir. Pero lo que nosotros queremos que la gente sepa, que nosotros creemos, sobre todo la gente creyente. Ahora, ustedes tienen que tener la plena certeza de que la gente que ingresa a los grupos, yo ya les he hecho como una entrevista previa a todos. A todos, yo les hago como una entrevista y les mando un audio donde les explico cómo hacemos las terapias. Y ahí les cuento un poquito, lo mismo que somos cuerpo, alma y espíritu. Y yo les hago hacer una declaración de que ellos están dispuestos a abrir su espíritu para que puedan recibir, activar el espíritu. Entonces, lo que dices tú, Marilia, ¿cómo ingreso yo? Y le digo, y nosotros trabajamos el área espiritual porque es allí donde está la sanidad que necesitamos, la sanidad del corazón, de las cosas pasadas. Entonces, si yo les preguntara, chiquilla, ¿qué cree usted que significa? A ver, la Nelly, a ver si puede subir su nota. Vamos ahí a ponderarla con la nota anterior. ¿Qué significa, Nelly, que vamos a trabajar la sanidad interior? No te escuché bien porque se escucha entrecortado. ¿Qué significa cuando hablamos de que vamos a trabajar en las terapias, la sanidad interior? ¿Como para dónde estamos apuntando? A los sentimientos, creo, de, por ejemplo, corazón, que tenemos guardado, a veces tenemos guardado rencor, cosas así que nos hacen daño. Muy bien. La sanidad interior. ¿Qué otra cosa podría hacer, Marilia, la sanidad interior? Marilia. Estaba hablando, creo, perdón, perdón. Sí, Marilia, ¿qué otra cosa podría hacer la sanidad interior? Bueno. los los traumas que haya sufrido en el pasado muy bien muy bien mari mari que también podría ser porque alguien podría decir a trabajar en la sanidad interior y de qué se trata eso yo pienso que la sanidad interior viene a desde el perdonarnos primero a nosotros para poder perdonar al otro y siento en lo personal que es ahí donde viene una sanidad claro o sea que la persona te va a decir a o también tiene que ver con el perdón claro porque nosotros claro cómo abordamos porque la pregunta de marilia es muy buena como con las personas que recién ingresan como les abordamos la el que somos el que vamos a hacer una terapia cuerpo alma y espíritu y les explicamos que ya sabemos que la parte del cuerpo es el medicamento que necesita el cuerpo obviamente porque lo necesita y es muy bueno que tomen medicamento para hacer terapia es muy bueno siempre van a ver mejores resultados con lo que hace una terapia tomando medicamento que con el que hace terapia sin tomar medicamento y la parte del alma por qué trabajamos las emociones el miedo y la vida están ahí están en él y están en él las en el alma a los temores y también están las ansiedades y los pensamientos por eso es que se trabaja a nivel del alma pero siempre alguien puede decir si es que yo he tomado medicamentos tantos años y he ido varias veces al psicólogo y no ha pasado nada y sigo con este problema se me pasa un tiempo y después vuelvo a sentirme mal o finalmente nunca me he sentido mejor entonces nosotros podemos decir ahí está la respuesta a que muchas veces las personas toman medicamento van al psicólogo al psiquiatra pero no logran una libertad yo hablo de libertad siempre hablo de libertad no logran una libertad de la ansiedad no logran deshacerse de la ansiedad porque porque dejan de lado la parte del espíritu y los seres humanos somos cuerpo alma y espíritu por lo tanto si dejan afuera una parte va a ser la que después les va a pasar la cuenta porque se tienen que tener las tres áreas en armonía esa es otra palabra que yo ocupo marilia que me resulta muy bueno y para que lo entienda nivelar las tres áreas no podemos trabajar solamente tomando medicamento y con eso pensar de que nos vamos a sanar porque ya sabemos que no es así tampoco podemos hacer solo terapia y no tomar medicamentos y no trabajar el área espiritual porque tampoco va a funcionar ni tampoco ojo ni tampoco deberíamos trabajar solamente el área espiritual no que vamos a orar y que dios te va a sanar así que deja los medicamentos y no te preocupes de la terapia porque también por eso que tenemos tantos hijos de dios que están con ansiedad porque erróneamente han creído que no si con dios orando ahí vamos vamos en el camino arreglamos la carga pero resulta de que se necesita hacer un trabajo en las tres áreas no si dios es poderoso así que no si dios es poderoso pero también inteligentemente tenemos para eso existe la medicina y para eso existen las terapias y si tenemos una terapia cristiana con terapeutas cristianos monitores cristianos cuanto mejor que nos que nos puedan explicar lo que nos está pasando entonces cuando hablamos del área espiritual ahí le decimos pero dejamos siempre fuera el área de la sanidad interior y muchas veces yo les digo los problemas de ansiedad vienen de nuestro pasado generalmente si no sé si el cien por ciento de las veces porque no podría asegurar eso pero en un porcentaje muy alto yo les digo en un porcentaje muy alto todos los temores y todas las ansiedades que tenemos los seres humanos los seres humanos vienen producto de las vivencias que hemos tenido en nuestro en nuestra infancia en nuestra juventud o aún en nuestro presente porque hay gente que nos puede decir yo tuve una infancia súper feliz y tuve una juventud súper feliz y ahora me siento mal entonces su problema puede estar ahora lo a lo mejor de lo que usted ha vivido hoy día está su problema pero yo te digo que en el más del 90 por ciento de los casos la gente reconoce que estos problemas los trae de niños a mí me han dicho sabes que andrea yo de verdad si yo te yo le pregunto de cuándo sientes sientes temor no de siempre me dicen de siempre de niño de niño me acuerdo que yo te era temeroso mira entonces ellos mismos saben y te van a encontrar toda la razón y van a decir es verdad es verdad de que yo necesito entonces le decimos no sacamos nada con tomar medicina con hacer terapia si no nos sanamos de las cosas que nos pasaron cuando pequeño que no no necesariamente que alguien nos violó y que mi mamá me abandonó y que no necesariamente tiene que ser cosas trágicas a veces los niños tienen temores porque simplemente son niños solamente hay niños que a lo mejor son temerosos por su naturaleza que no no son más tímidos por por su personalidad no porque hay gente que piensa que solamente tiene que sanarse del pasado lo que lo que fueron abusados y los que fueron abandonados pero sabes que no hay gente que tuvo una vida más normal entre comillas cuando chico pero son temerosos desde pequeños han sido así también es por personalidad y eso también se puede hoy día nivelar y lo que lo que yo les llamo la armonía poner en armonía entonces ahí estamos ocupando marilia términos que ellos no se asusten en qué sentido no se asusten que nosotros tenemos que evitar una una de las estrategias de la terapia es de que la persona no sienta nos quedan 10 minutos lo que la persona sienta de que se metió a un asunto religioso eso es lo que no nos puede pasar saben por qué porque la persona va a levantar una barrera y la persona en vez de tener su corazón abierto a recibir la terapia va a poner un una como una pared y si es que yo no quiero ser evangélico es que yo ya a mí no me gusta yo a mí yo no me gustan las religiones porque porque nosotros vamos a estar mostrando en primera en la primera entrevista por decirlo así vamos a estar hablando no que el señor el señor el señor la persona va a subir una barrera y es lo que no queremos nosotros queremos que bajen las barreras no que las levanten entonces la forma de bajar las barreras es decirle tú o sea bajar las barreras y abrir el corazón necesitamos que abra el corazón que se abra a la posibilidad de que esa que de que diga si yo necesito esa sanidad y cómo lo hacen porque también podría ser y cómo lo hacen y ahí vendría amarilla también nuestro argumento trabajamos ejercicios terapéuticos como se trabajan en el mundo entero los terapeutas trabajan estos ejercicios escritos yo estos ejercicios que he tomado son ejercicios que se trabajan en todas partes con algunos cambios pero son los mismos que la persona escriba que la persona ponga sus sentimientos que diga lo que le pasa que sepa reconocerlo lo imaginario de lo real que sepa no no es cierto todo eso ahora lo distinto de esta terapia que como es cristiana es que nosotros usamos un tremendo una tremenda herramienta que es poderosísima que tiene que ver con el poder de hablar porque es un principio divino que viene de dios que dios hizo el mundo hablando pero eso lo sabemos nosotros y se lo vamos mostrando de a poquito a la persona cuando vemos que la persona se va abriendo pero en un comienzo y como y como lo hacen esto de la sanidad interior a través de ejercicios terapéuticos vamos hablando un poco acerca de dónde vienen los temores de nuestra niñez de situaciones que hemos vivido se lo llevamos por ahí y ves o sea que la persona pueda sentir que va a trabajar las emociones lo con los recuerdos del pasado pero que crea que está trabajando el alma pero para que lo entienda pero en realidad lo que va a trabajar es el espíritu entonces ahí le decimos que lo más importante en esto para que le funcione yo si le digo mire para que te funcione tienes que estar con un corazón abierto dispuesto y si tú eres creyente yo le digo si tú eres creyente la generalmente la persona dice si soy creyente ahora también usted me puede preguntar a mí o le puede mira la pregunta estratégica vamos ahí anótenlo por favor pregunta estratégica usted alguna vez ha asistido o asiste a algún grupo cristiano o alguna iglesia yo se lo pregunto así si la persona me dice no nunca ya también yo sé que está nivel cero no no si me dice si yo yo he participado hace cinco años que nosotros vamos a la iglesia a la iglesia católica ok ya sabemos que la iglesia católica no maneja mucho la palabra de Dios pero son personas que tienen una un espíritu abierto a recibir de Dios porque si no no serían católicos no serían nada entonces pero si sabemos que están dispuestos a recibir si te dice evangélico cristiano son personas que casamiento se sabe desde la iglesia católica y matzie a Kurtz aparte de mi madre a nadie se sabe de Dios hasta la iglesia antia ag Por decir, que llegan al cielo. No llegan ni al techo de la pieza. ¿Y cuáles son esas oraciones? Las oraciones, señor, ayúdame, yo no sé qué hacer, llevo tantos años. ¿Y cómo lo sé? Porque la persona me dice, yo ya estoy tan cansada de pedirle a Dios, pero parece que Dios no me escucha. Entonces, también ahí viene un proceso que yo creo que lo vamos a poder ver en la siguiente. Anótalo por ahí, Marilia. Vamos a ver en la siguiente capacitación qué pasa con aquellas personas. Vamos a tener un discurso para los que conocen la palabra, para los que son creyentes, pero nada más. No conocen más allá. Y para los que, la verdad que creen, pero no, a ver, para, perdón, para los que conocen la palabra, para los que son creyentes, pero alguna vez han asistido y son católicos, han ido a misa, qué sé yo, mantienen una relación, pero no tienen mayor conocimiento. Y el tercero es que el que es solo creyente, o sea, solo cree, pero no tiene idea dónde está el Génesis en la Biblia. No sabe, no tiene idea. No sabe que Padre e Hijo de Espíritu Santo son uno solo. Nunca lo ha escuchado. No sabe. ¿No es cierto? No tiene idea de nada. Entonces, tenemos que tener ahí, Marilia, anótate tú, que vamos, hay mucha gente cristiana que ingresa a los grupos, que a lo mejor esas son las que yo podría entregarles a ustedes para que sea más fácil para ustedes que entregarle al que está en cero. A ese hay que saber cómo abordarlo bien. ¿Cierto? Es más complicado. Entonces, a ustedes yo les podría pasar, y a ese que sí maneja la palabra, a ese lo tenemos que abordar, a esa persona la tenemos que abordar diciéndole que hay formas de orar, ah, perdón, y que tenemos que hay una diferencia entre la criatura, esa podría ser una de las primeras cosas que nosotros debemos manejar muy bien, que existe la criatura, el ser humano que Dios creó, toda la creación, y los hijos, porque es muy fácil darnos cuenta de que no todos somos hijos de Dios, porque hay gente que dice, pero si somos todos hijos de Dios, ¿de dónde sacó eso usted? No, yo siempre he escuchado eso, pero resulta que la palabra dice que Cristo era el primogénito. Entonces, cuando yo escuché la primera vez que Cristo era el primogénito, yo dije, chuta, pero ¿cómo? Y todos los que nacieron antes de Cristo, millones de personas, millones de personas. Pues si el mundo tiene, no sé, 6.000 años, la civilización se dice, ¿no es cierto?, como 6.000 años, y qué pasó con todas las personas que nacieron los 4.000 años antes, si Cristo es el primogénito, hijo. Entonces, una buena pregunta que podría hacerse un cristiano, que ha ido a iglesia, y la respuesta es de que no todos somos hijos de Dios. Entonces, la persona que hace una oración, como criatura, lo está haciendo, está orando a Dios con su alma y con su mente. Por lo tanto, Dios no tiene idea de esa oración, porque dice que los que le buscan a Él, dice que en espíritu es necesario que le busquen, porque Él es espíritu, ¿cierto? ¿Usted no puede? Es como que usted habla español y quiere comunicarse con una persona que habla inglés. No hay caso. Tiene que haber una armonía, ambos idiomas. Entonces, si la persona quiere buscar a Dios con su mente y con su alma, es una oración que no está siendo escuchada y lleva años. ¿Por qué? Porque tiene que activar su espíritu. Entonces, ahí viene el ser hijo de Dios. ¿Y cómo se es hijo de Dios? Recibiendo a Dios en el corazón, abriéndonos a recibir a Cristo. Entonces, yo creo que lo primero es, ahí se nos va a cortar, chiquilla, para que podamos ingresar a la otra reunión, si pueden. Pero lo primero es manejar muy bien estos conceptos que yo les digo, que somos cuerpo, alma y espíritu, y eso manejarlo, pero así, al revés y al derecho. Así, de memoria, prácticamente de memoria, ¿cierto? Y poder saber qué cosas, cómo es el ciclo, pensamiento, emoción, síntomas, eso también. Pensamiento, emoción, síntomas, pensamiento, emoción, síntomas. Siempre va a ser igual.